El delicado aleteo de una mariposa sobre la pampa. La pisada del mítico jaguar en medio de la densa selva amazónica. El arcoíris submarino que crean los peces entre los manglares. Con cada movimiento, la interacción entre seres crea vida en nuestra región. Ecosistemas que trascienden fronteras, nutren e integran pueblos. Porque en América Latina y el Caribe, la biodiversidad nos une.